1.48 minutos de la tarde, nos trasladamos nuevamente al Consejo Nacional Electoral. La misión de Ebeduría Electoral Internacional del CELA ha realizado sus labores desde el marco del convenio suscrito por el presidente del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, el 8 de septiembre del presente año, cuyo objetivo principal es coadyuvar en la promoción y afianciamiento de los sistemas democráticos y la participación ciudadana y la paz. Nuestros principios son que los miembros de la misión actuarán guiados por los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, legalidad, no injerencia y transparencia en sus acciones a lo largo del proceso electoral. Nuestras labores iniciaron incluso antes de la firma del convenio, porque ya teníamos un acuerdo previo, participando en cada una de las auditorías, tanto en forma telemática como presencial, en las varias visitas que realizamos a este país desde a partir del 8 de septiembre y otros de nuestros miembros y técnicos siguiendo las transmisiones de las auditorías y pudiendo por eso dar una respuesta a las mismas. Toda la ciudadanía y el mundo conoce que el sistema de votación de este país es auditado a lo largo y ancho de todos sus procesos. Son 16 auditorías y luego la auditoría que se dio anoche, luego de que los miembros de mesa hicieran las actas, pues ya sumaron esas, desde las urnas pudieron comprobar que cada uno de los dispositivos electrónicos que dieron los resultados, pues había sido eficiente. Como resultados de las auditorías, podríamos citar lo siguiente. Las auditorías ofrecen un marco fundamental de solidez, transparencia y confiabilidad del sistema electoral, pero en especial en la producción, despacho, configuración del hardware y del software de la máquina de votación, el sistema de totalización y de comunicación, entre otros. La transmisión en vivo de las auditorías hace más transparente y seguro el proceso electoral, en cuanto que posibilita que cualquier persona que esté interesada en conocer las incidencias desde cualquier parte del mundo pueda verlas en directo. En el área tecnológica, observamos favorablemente la incorporación de una serie de procedimientos novedosos, además de una nueva máquina de votación cuyo tamaño y diseño ofrecen mayores garantías, además que hacen más expedita la producción y la revisión de los equipos automatizados de votación. A lo largo de las auditorías, todas las observaciones, solicitudes y requerimientos hechos por los técnicos de las organizaciones con fines políticos fueron atendidas, aclaradas o respondidas por los encargados de adelantar las actividades de auditoría. Por lo general, los observadores pudieron también hacer preguntas las mismas que fueron respondidas por cada uno de los técnicos que estaban encargados de la auditoría. Participaron en unos y otros días 40 organizaciones sin fines políticos que estaban inscritas para ser parte del proceso electoral que se llevó el día de ayer, así como un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana y quienes venimos como veedores o observadores o acompañantes internacionales que también hicimos seguimiento a estas auditorías. Especial mención merece la auditoría técnica integral al sistema automatizado de votación realizado por 10 auditores independientes, profesionales, académicos del más alto nivel de las universidades de Venezuela, electos por unanimidad del Pleno del Consejo Nacional Electoral que concluyeron que el sistema de votación que se usaría para estas elecciones era confiable, blindado y muy robusto. Con relación al día de la votación, es decir, cuando ya los ciudadanos se acercaron a votar el día de ayer, 21 de noviembre. Respecto a la apertura de las mesas de votación, de acuerdo con la muestra obtenida, los integrantes de la misión de los diferentes recintos visitados, en general, las mesas iniciaron su labor dentro del horario establecido. Algunas demoraron su instalación hasta una hora posterior del mismo. En todo caso, estas instalaciones estuvo dentro de los parámetros que se dan en las elecciones de nuestros países. Respecto a los miembros de mesa, la misión constató que las mesas electorales estuvieron debidamente conformadas. Los integrantes de las mismas confirmaron haber recibido una adecuada capacitación y en muchos casos pudimos observar que a falta de los miembros de mesa nominados por el órgano electoral, fueron reemplazados dentro de los procedimientos que se tienen establecidos para estos casos. Destacamos la presencia de los presidentes de mesa y principalmente de quienes operaban la máquina de votación y del captahuellas, que estuvieron absolutamente todos los nombrados como técnicos de parte del Consejo Nacional Electoral. El material electoral llegó a todos los lugares completamente. Nadie se manifestó que haya faltado algo de esto. Con respecto a la seguridad del voto, pudimos verificar que tanto los biombos en donde los votantes se acercaban a ejercer el sufragio estaban ubicados adecuadamente para que nadie pueda ver lo que hacía el votante, es decir, se aseguró totalmente el secreto del voto. Aparte que también es garantizado el secreto tecnológicamente. El protocolo de bioseguridad lo vimos adecuado, no se vio en ningún momento que se faltara a lo que tiene establecido como distanciamiento, uso de la mascarilla, el alcohol, etc. Respecto al conocimiento de los electores sobre el sistema de votación, incluso preguntábamos especialmente a las personas mayores y todas nos manifestaron la facilidad que tenían para ejercer el voto. No tuvimos reclamos de esta naturaleza, pero sí vimos que en casos en que tenían alguna dificultad eran asesorados debidamente por los miembros de mesa encargados para el efecto. Sobre el comportamiento de las organizaciones con fines políticos en los centros de votación, esto hay que destacar quienes venimos durante muchos años asistiendo a las elecciones en Venezuela y a muchos de nuestros países que se acostumbra ver alrededor de los centros de votación un proselitismo directo o indirecto, aquí se los llamaba puntos rojos, no vimos ahora ni puntos rojos, ni azules, ni blancos, cerca de ninguno de los centros de votación. Como tampoco pudimos constatar que las organizaciones políticas hayan planificado o hayan establecido apoyos proselitistas centro, dentro o cerca siquiera de los centros de votación. Ese es un gran avance que han tenido las organizaciones políticas y principalmente el Consejo Nacional Electoral en su organización. El proceso de cierre de mesa se llevó adecuadamente a la hora indicada, en donde existían votantes en fila se los atendió, no hubo ningún reclamo al respecto, y luego se procedió técnicamente a la elaboración del escrutinio, a la transmisión del resultado, y finalmente a la realización del escrutinio manual, que viene a ser una auditoría de más del 50% de las mesas de votación. Tampoco al respecto se tuvo ninguna anomalía, no lo vimos ni públicamente como en otras ocasiones, ni en las mesas que nosotros visitamos. Como conclusiones, anotamos lo siguiente. El proceso electoral cumplió con los estándares internacionales y la legislación nacional, especialmente en las áreas de auditoría, en la administración electoral, y en el proceso el día de las votaciones. Las organizaciones políticas, los candidatos y candidatas, las autoridades electorales, y fundamentalmente los ciudadanos que resolvieron acudir a ejercer su derecho al sufragio en esta jornada electoral, aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad, paz y respeto al interior de los centros de votación y fuera de ellos. Segunda, la misión considera que el proceso se realizó desde el punto de vista técnico de manera exitosa y que la voluntad de los ciudadanos libremente expresada en las urnas y el principio de un elector, un voto, se respetó plenamente, lo que evidenció en la auditoría de verificación ciudadana al final de la jornada. Tercero, es necesario recordar el orden, el civismo, el respeto y la corrección con la que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela participó en este proceso electoral en el que primó la tolerancia, el orden y la convivencia pacífica. Cuarto, resultó exitosa la aplicación de los protocolos de bioseguridad no sólo desde el punto de vista del poder electoral, sino de los mismos miembros de mesa, así como los integrantes del plan repúblico y en especial de los ciudadanos que acudieron a votar. Quinto, la misión de veduría electoral del SEDA destaca que el proceso electoral ha consolidado y reafirmado el fortalecimiento de la institucionalidad electoral como sustento del sistema democrático. Sexto, hemos constatado que las distintas organizaciones políticas representadas por sus autoridades, candidatas y candidatos de todas las tendencias ideológicas reconocen plenamente que el sistema electrónico de votación que mantiene y utiliza la República Bolivariana de Venezuela es una garantía para el desarrollo de los procesos electorales manifestando siempre su plena confianza en el mismo desde que hemos estado presentes y muy especialmente en esta jornada electoral. Séptimo, el resultado divulgado por el Consejo Nacional Electoral el día 21 de noviembre del presente año refleja la voluntad de los ciudadanos que decidieron participar en el proceso. Octava, desde el punto de vista técnico electoral lo que caracteriza la naturaleza y experiencia de los integrantes del SEDA debemos destacar que para este proceso nuevamente las autoridades electorales ofrecieron las garantías a las organizaciones con fines políticos grupos de electores y electores y a la ciudadanía en general esta misión en orden de cumplir con todos sus compromisos plasmados en este convenio formulamos también las siguientes recomendaciones Primera, que se impulse por parte de la autoridad electoral con el concurso de las organizaciones con fines políticos el gobierno y la asamblea legislativa las reformas normativas necesarias encaminadas a que el Estado concurra a la financiación política y electoral de las organizaciones con fines políticos Segunda, implementar los mecanismos legales que garanticen el acceso a la propaganda electoral de los candidatos en condiciones de equidad en los medios de comunicación públicos y privados Tercero, establecer incentivos económicos o de otra especie a los miembros de mesa y testigos que participan en el proceso el día de las elecciones para incentivar su participación Cuarto, adoptar acciones para que los ciudadanos con discapacidad ejercen el sufragio en lugares que se les facilite el acceso en los centros de votación Finalmente, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica agradece una vez más al señor Presidente y a los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral por su invitación a que participemos como oedores en estas elecciones así como a los directivos y funcionarios que por la ayuda brindada y sus atenciones especiales como siempre hemos sido objeto y nos ha gratificado mucho Los miembros de la misión el doctor que me acompaña ahora el doctor Augusto Aguilar expresidente del Tribunal Electoral de Honduras el doctor Eugenio Chicas expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Salvador no nos acompañan ahora pues todavía están presentes acá el doctor Jorge Acosta expresidente del Tribunal Electoral de Ecuador el doctor José Luis Ecceni expresidente del Tribunal Electoral de Bolivia la doctora Rafaelina Peralta expresident, ex magistrada de la Junta Central Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral de la República Dominicana el doctor Gastón Soto expresidente del Consejo de la Magistratura y magistrado del Jurado Nacional de Elecciones del Perú el doctor Alfredo Arevalo expresidente del Consejo del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador la doctora Lourdes González ex magistrada del Tribunal Electoral de Panamá y el doctor Marco Ayala ex magistrado del Tribunal Electoral de Bolivia quien suscribe y está con ustedes Nicanor Moscoso pues a sus órdenes muchas gracias en este momento se inicia el ciclo de preguntas y respuestas así es, buenas tardes en primer lugar quisiera saber cómo observó el ambiente político y social de nuestro país durante su estadía aquí y me gustaría saber también si durante estos días pudo reunirse con las organizaciones con fines políticos y qué percepción se lleva de cada uno de ellos bien, mire, para nosotros es satisfactorio ver el desenvolvimiento que está teniendo la sociedad venezolana luego de las medidas tomadas por el gobierno así como los diálogos que se han venido dando quien les habla fui ministro de finanzas en mi país hace algunos años y puedo constatar cómo el desarrollo económico se ve en las calles se ve en los negocios se ve un desarrollo sostenido que sin duda va a llevar mejores días incluso algunos de los diputados porque nos reunimos con algunas autoridades y candidatos de partidos opositores al régimen actual nos reconocían que hace algunos años este iba a ser el que no iban a tener un decrecimiento en su economía nosotros auguramos que caminen de esa forma tanto en la administración como en el desarrollo económico de este país que con el desarrollo económico la tranquilidad y la paz de Venezuela estaremos en la misma situación todos los países de América Latina y con respecto a los diálogos que tuvimos con los candidatos y con las autoridades políticas del partido que gobierna así como de la oposición todos con respecto al proceso electoral nos manifestaron su total complacencia tranquilidad y credibilidad de que el sistema electoral electrónico utilizado por este país era eficiente y que les daba a ellos la garantía para participar al punto que hemos visto que en todos los días que hemos estado acá ya más de dos meses en diferentes oportunidades y algunos de nosotros visitando nunca hemos visto que como antes se manifieste desconfianza al sistema de votación y los que venimos de afuera aunque hoy por las redes sociales y la tecnología leemos los periódicos de todo el mundo no vemos ya en la prensa internacional acostumbrada a criticar y a manifestar desconfianza por el sistema electoral de este país así que creo que auguran buenos tiempos y lo único que deseamos es que continúe la paz y continúen los diálogos para bienestar del pueblo venezolano quienes deben resolver sus problemas exclusivamente entre ellos Diana Vázquez Beneficio quería preguntarle sobre el porcentaje de abstención casi un 58% ¿qué mensaje se está dando y cuáles serían las recomendaciones desde el SELA? muchas gracias miren esta es una elección seccional también tienen ustedes que el voto no es obligatorio por lo general en situaciones de países como este ese es el promedio de votación en Colombia para las seccionales son también menos del 50% de los votos lo mismo se da en Chile se da en muchos países que no tienen la obligación de salir a votar yo también tenemos que ser muy sinceros es decir en esta ocasión no vimos tanta publicidad de que no salgan a votar las personas y también tenemos que respetar el hecho de que alguien no quiera salir a votar porque esa es su decisión también es una decisión electoral no salir a votar en los países que es obligatorio suelen salir a votar por obligación y son votan en blanco o votan nulo es decir que ahí se compensa esta cifra no nos llama la atención y creemos que es adecuado y está también en manos de la ciudadanía el consejo nacional electoral y las organizaciones políticas hicieron todo lo posible para que las personas salgan a votar y no vimos a nadie tratando de impedir que salgan a votar las personas responde Eugenio buenas tardes Ibis León de efecto Cucullo yo quería saber si primero puede precisar la muestra que ustedes toman para hacer sus conclusiones en cuántos centros de votación pudo visitar el CELA y en cuántos estados del país también quería preguntarle sobre si en el análisis que ustedes hacen abordan aspectos como inhabilitaciones de dirigentes políticos y intervención judicial de partidos si es así que conclusiones tienen sobre esos aspectos usted también indicó que pudo observar que algunos electores que manifestaron dudas al momento de votar tuvieron orientación de los miembros de mesa tienen reportes sobre voto asistido por ejemplo y por último preguntarle la incidencia que usted considera que puede tener este tipo de comicios y de eventos electorales para el proceso de negociación que en este momento está en suspenso en México gracias bien este un poquito en orden de ideas de lo que usted me menciona la serie de preguntas primero nosotros venimos haciendo somos personas como les mencioné todos hemos hecho elecciones entre todos los 50 miembros del SELA debemos haber hecho pues más o menos unas 200 elecciones nosotros mismos este hemos como SELA observado 126 elecciones desde México hasta Argentina invitados oficialmente eso nos da la experiencia suficiente para también recoger las muestras necesarias estadísticas que nos permitan conocer la realidad sobre un universo de comportamiento y también la información que recibimos de parte de otras organizaciones y lo que ustedes a través de la prensa están constantemente diciendo y comunicando el día de las de las de las elecciones con relación al con relación a la a las fallas que pudieron existir no encontramos fallas representativas en ningún momento ni tampoco vimos que públicamente estas sean relativas por ahí si una máquina se retrasó en en instalación y pasaron dos tres o cuatro horas hasta que se lleve la nueva máquina y se instale pues no tiene ninguna relevancia en el resultado electoral que se ha dado respecto a la ayuda que tienen las personas que en algún momento puedan tener dificultades para votar eso es algo que en este país se lo practica durante muchos años y están adiestradas las personas para no influir en el voto de la persona sino indicarle cómo debe hacer su procedimiento y sobre eso tampoco tuvimos en ningún momento ni siquiera significativo en lo mínimo para poderlo anotar como una novedad muchas gracias agradecemos al consejo de expertos electorales de latinoamérica por la presentación de su informe seguidamente recibiremos a los miembros de la conferencia permanente de partidos políticos de américa latina copal adelante por favor bien vemos en pantalla entonces el desarrollo de esta actividad donde los veedores internacionales que han participado en estas elecciones municipales y regionales 2021 han presentado su informe de veeduría además han realizado recomendaciones al consejo nacional electoral vamos a escuchar parte de la actividad en este momento se dispone a realizar su participación los representantes de la conferencia permanente de partidos de américa latina buenas tardes quisiéramos brevemente dar un informe preliminar de nuestra observación como ya se ha dicho venimos en representación de la conferencia permanente de partidos políticos de américa latina y el caribe somos una organización de más de 40 años de existencia y reunimos en este momento a cerca de 69 partidos políticos de 30 países de américa latina y el caribe hace algunos años hemos constituido nuestro observatorio electoral instancia que se encarga del estudio análisis y proyección de nuestras vivencias en los procesos electorales haciendo recomendaciones no solamente a nuestros partidos políticos participantes sino a los órganos electorales y a gobiernos que respetuosamente hacemos con la intención del fortalecimiento de la democracia en nuestros países a este informe preliminar en tiempo perentorio cuando tengamos ya las cifras oficiales y toda la información recabada seguirá un informe final que enviaremos respetuosamente al CNE para que pueda servir también de alguna manera como documento que pueda ayudar a fortalecer los distintos próximos procesos electorales en este país nosotros confeccionamos un cuadernillo especialmente desde nuestro observatorio para la observación que ha sido llenado por todos los observadores que nos acompañaron en donde hay detalles importantes que nos van a permitir una vez tabulado esta información tener una mejor perspectiva de lo que ha sido en más detalle este proceso electoral queremos felicitar al Consejo Nacional Electoral por la forma eficiente oportuna bien estructurada y organizada con que han hecho frente a esta responsabilidad electoral como han dicho los compañeros que nos han antecedido también hemos estado presentes en los distintos procesos electorales aquí en Venezuela y podemos advertir grandes diferencias de este proceso de los anteriores yo creo que lo más importante o bueno hay muchas cosas importantes que se deducen de este ejercicio pero una de ellas es la constatación de la capacidad la credibilidad y la eficiencia del órgano electoral en Venezuela y sobre todo el nivel de confianza ganado en la población y sobre todo valorado por la propia presencia y participación de todos los partidos políticos del país yo creo que eso es fundamental en el fortalecimiento de la democracia venezolana como también es importante la actitud de buena voluntad de todos los partidos políticos que han participado en el proceso dicho esto con la venia de ustedes me permito pedir al compañero Dercos que lea fragmentos de nuestro informe preliminar sí como bien decía el compañero Héctor Alemán quien preside la misión de la COPAL queremos agradecer las atenciones recibidas y los esfuerzos realizados por todo el personal que forma parte del Consejo Nacional Electoral a los administrativos a los auxiliares a los choferes y a las autoridades del CNE que permitieron durante los días de nuestra estancia aquí en Venezuela llevar adelante nuestra tarea con absoluta libertad sin ningún tipo de condicionamiento y además queremos felicitar a todas las fuerzas políticas al oficialismo y a la oposición por la voluntad puesta de manifiesto para encontrar a través del diálogo y la participación democrática el camino a la solución a las diferencias entre venezolanos y venezolanas en este sentido queremos felicitar al pueblo venezolano por su participación y por expresar soberanamente su voluntad y compromiso en un marco de respeto tolerancia y pluralidad en la etapa preelectoral pudimos participar de las auditorías mantener diálogo con las distintas fuerzas políticas dar seguimiento a los protocolos sanitarios que fueron aplicados durante toda la estancia tanto en los seminarios como el día del comicio los y las observadoras tuvieron la oportunidad de recorrer diversos centros de votación en la ciudad de Caracas ciudades aledañas y estados del interior donde más allá de algunas demoras surgidas por la propia situación de la pandemia que no afecta solamente a Venezuela sino a todo el mundo los comicios se iniciaron en tiempo y forma con las autoridades designadas y los reemplazos necesarios en el caso de que así se requiriera y en la mayoría de los establecimientos y esto es lo que queremos destacar en esta oportunidad se encontraban presentes fiscales o testigos de las distintas fuerzas políticas participantes en los comicios en los ingresos a los centros de votación los electores que esperaban para ingresar siguieron las recomendaciones indicadas por las autoridades respecto a distancia y cuidado en todo momento dentro de los establecimientos las autoridades electorales fiscales partidarios y votantes tuvieron los elementos de protección personal y los productos químicos gel aerosoles antisépticos indicados para la prevención del COVID-19 estos comicios se desarrollaron con normalidad y las personas que tuvimos oportunidad de consultar sobre el funcionamiento de las máquinas electorales mayoritariamente manifestaron conocer los procedimientos para votar y que las nuevas máquinas permitieron acelerar y facilitar el proceso de votación se aplicaron y esto hemos sido los testigos y por esto lo manifestamos criterios de solidaridad para permitir que personas con dificultades motoras de edad avanzadas o mujeres gestantes evitaran las colas de esperas y también se les facilitó el acceso al salón de votación y al uso de la máquina de votación en este sentido queremos reiterar una recomendación ya efectuada en comicios anteriores en los cuales estuvimos aquí presentes en Venezuela sería aconsejable escoger establecimientos con rampas y que arquitectónicamente permitan el acceso de personas con dificultades motoras de edad avanzadas y mujeres gestantes en el transcurso de la jornada recorrimos dialogamos con los votantes sin ningún tipo de condicionamiento ni interferencia y no se observaron actividades proselitistas ni actos intimidatorios en las cercanías de los establecimientos pudimos establecer recorridos y en todos los lugares que visitamos encontramos un marco de respeto y convivencia democrática estando presente veedores o testigos pertenecientes a los distintos partidos que formaban parte del comicio pudimos constatar que las mesas de votación estaban integradas tanto por hombres como por mujeres no encontrándose inequidades respecto al género en esta constitución y al momento del cierre y revisarse el escrutinio en las distintas mesas en las que participamos los mismos fueron normales y no se revisaron ningún tipo de observaciones como conclusiones preliminares queremos manifestar y felicitar al CNE que en un contexto de pandemia mundial por el COVID y las circunstancias políticos nacionales e internacionales por todos conocidas garantizaron la infraestructura necesaria para llevar adelante estas elecciones y la seguridad sanitaria proveyendo de los elementos químicos y físicos para desarrollar la tarea de las autoridades de mesa fiscales y votantes queremos felicitar al pueblo venezolano que en las circunstancias actuales y riesgos sanitarios participó con su presencia y votó en la elección del día de ayer tercero la plataforma demostró que facilita la elección por parte del votante acorta el tiempo de presencia de los electores en los establecimientos y permite que lo que eligió se vea expresado en el resultado lo denominado herradura electoral garantiza que la soberanía popular expresada con su voto se vea respetada y reconocida en el resultado final brindando legalidad y legitimidad a los candidatos que fueron elegidos libremente cuarto de acuerdo al artículo 25 sobre los derechos civiles y políticos de Naciones Unidas donde se establece como garantía ciudadana el derecho a votar en elecciones auténticas y periódicas realizadas por sufragio universal e igualitario mediante voto secreto que garantice la manifestación de la voluntad de los electores que asimismo los artículos 62 y 63 de la constitución bolivariana de Venezuela recogen los principios de este pacto que hemos citado de Naciones Unidas y teniendo en cuenta lo sucedido en el día de ayer manifestamos que los preceptos de Naciones Unidas y de la constitución bolivariana de Venezuela han sido respetados y se han cumplido por último la y los miembros de la misión del observatorio electoral de la COPAL en Venezuela reiteramos nuestro reconocimiento a la excelente tarea desarrollada por el CNE en la realización de estos comicios que en el contexto sanitario y político pudieron garantizar los insumos necesarios para que los mismos se realizaran en un marco de cuidado individual y colectivo y asimismo felicitamos a todo el pueblo venezolano a todas las fuerzas políticas participantes a todas las autoridades y fuerzas de seguridad involucradas en la organización de esta pacífica jornada cívica que ha permitido en un marco de respeto a la voluntad popular elegir en cada estado las autoridades correspondientes al mismo muchísimas gracias en este momento se inicia el ciclo de preguntas y respuestas buenas tardes la semana pasada durante la presentación del plan de veduría el presidente del cne decía que mientras ustedes estuvieran aquí podrían escuchar la radio ver la televisión observar los diferentes portales web me gustaría saber qué observaron ustedes durante sus días aquí con respecto a lo que ha sido la cobertura de los medios de comunicación para esta actividad este evento electoral y cómo lo evaluamos bueno yo te voy a contestar con una una situación personal y cómo los medios de comunicación generan construyen en sentido común que de acuerdo al que genera ese sentido común va para un lado va para el otro mi esposa me llama alrededor de las 7 de la tarde preocupada porque los diarios en la Argentina hablaban que acá en Venezuela había camiones baleando los centros de votación que había heridos y preocupada por cómo estaba nuestra seguridad cuando nosotros estábamos recorriendo sin ningún tipo de problema los centros de votación los lugares podíamos hablar con la gente entonces los medios de construcción de acuerdo a lo que uno lea o mire encontrará determinado tipo de información y lo mismo sucede aquí en Venezuela con el recorrido de los portales o el recorrido de los diarios uno va a encontrar determinado tipo de opinión en un sentido y otra construcción en otro sentido dependerá de cada individuo de cada persona cómo construye su realidad en función de cómo se siente más interpretado o interpelado por la noticia entonces los medios construyen sentido común a veces ese sentido común lo que no se dice o lo que no se muestra es que tiene una construcción política detrás que la sostiene tanto en términos informativos económicos para que hable a favor o en contra de determinada posición política en Venezuela con los medios de comunicación no pasa nada distinto a lo que pasa en el resto del continente con los medios de comunicación eso es lo que han sido las intervenciones de los veedores internacionales que han estado presentando el día de hoy precisamente lo que ha sido su percepción acerca de este evento electoral que se desarrolló el día de ayer en nuestro país asimismo han entregado recomendaciones al Consejo Nacional Electoral han presentado un informe preliminar podemos apreciar además entre las recomendaciones han mencionado que agradecen al Consejo Nacional Electoral todo lo que ha sido precisamente el trato hacia ellos y cómo ha desarrollado este evento electoral vamos a seguir escuchando parte de las intervenciones de los veedores internacionales quienes el día de hoy presentan todas esas recomendaciones ante el poder electoral y ante el pueblo venezolano que está esperando escuchar cuáles fueron precisamente esas experiencias que pudieron vivir durante su estadía en Venezuela hola buenas tardes mi nombre es Vladimir Martínez formo parte de la delegación del gremio de abogados progresistas de los Estados Unidos nuestra organización les agradece de nuevo la oportunidad de participar en este proceso de veeduría y acompañamiento también agradecemos la oportunidad de crear un informe objetivo y apegado a nuestros principios democráticos nuestro grupo está compuesto de ocho observadores y visitamos un total de diez sitios en las áreas que rodean a Caracas específicamente en los estados de Miranda y La Guaira tenemos algunas breves observaciones preliminarias primero observamos desde el punto de vista técnico un sistema seguro y objetivamente transparente nos encontramos con trabajadores electorales con un nivel impresionante de comodidad y desempeño técnico segundo punto observamos un pueblo de electores mayormente asegurados del sistema electoral desde nuestra perspectiva la gran mayoría de electores con quienes interactuamos expresaron confianza con el sistema electoral incluyendo esos electores identificados con partidos opositores la participación de esos partidos opositores como testigos electorales ayuda a fortalecer el sistema y legitimar los resultados de esta elección claro en determinados momentos en determinados permiso momentos nos encontramos con electores frustrados con el calor con la espera con tal vez que tal vez enfrentaron dificultades en términos de registro pero desde nuestro punto de vista y nuestro contexto desde los Estados Unidos no nos encontramos con hechos que llegarían a ser considerados irregularidades consideramos que las imperfecciones observadas forman parte normal de lo que es un sistema electoral amplio complejo y que debe llegar a electores en todas partes de un país de casi 29 millones de personas por último observamos un clima de energía política que está apegada a un sistema electoral legítimo legal y que entendemos refleja la voluntad de los electores que participaron en las elecciones también consideramos que el nivel de participación casi 42% de la población es importante y impresionante estamos claro que en todas partes del mundo incluyendo en los Estados Unidos existen dinámicas que complican el momento electoral pero que no deben quebrantar ni deshacer lo que es un proceso electoral seguro y confiable en los próximos días tendremos un informe más amplio que encapsulará nuestras recomendaciones y todas nuestras conclusiones gracias y felicitamos al CNE y al pueblo venezolano por el gran esfuerzo particularmente dentro del contexto presionado en el cual debe operar políticamente y en términos de la pandemia gracias en este momento se abre el ciclo de preguntas y respuestas por la democracia que en el día de hoy ha presentado también su informe acerca de este proceso de veduría internacional en el cual han participado en nuestro país hay que destacar que han felicitado al Consejo Nacional Electoral por el desarrollo precisamente de este evento han destacado también nuestro sistema electoral como transparente han dicho que los niveles de participación han sido bastante elevados y que además se felicitan al pueblo venezolano por la manera en como han asumido precisamente todo este proceso electoral han hablado además de las medidas de bioseguridad que han sido aplicadas en nuestro país para garantizar que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho al voto vamos a precisamente seguir escuchando parte de las declaraciones de los veedores internacionales Buenas tardes a todas y todos los presentes nuestra organización agradece esta importante oportunidad de actuar en apoyo a la democracia en la región por invitación del Consejo Nacional Electoral participamos como observadores en estas elecciones como representantes de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia yo Angeli Tostes además de las doctores Charlotte Bach y María Rosaria Barbato realizamos visitas a 18 centros electorales en los estados de Carabobo Lara y Zulia en cuanto a lo que presenciamos respecto al clima electoral fue seguro tranquilo y rápido en términos generales tuvimos noticia apenas del incidente en Zulia aunque no estábamos presentes en el momento en que se pasó en lo que respecta a la apertura de las mesas se identificaron en algunos casos ausencia inicial de autoridades pero esto se solucionó aunque generó retrasos no se advirtieron en general acciones de proselitismo en las cercanías de los centros de votación en el único caso en que algo de este género se identificó en Lara con la presencia de puntos rojos y azules el CNE intervino con celeridad también se identificó la presencia de los de miembros del ministerio público y defensores del pueblo acompañando el proceso en lo que atañe al protocolo de bioseguridad verificamos el respeto riguroso del distanciamiento social las mascarillas obligatorias y el uso de alcohol para las manos en lo que tiene que ver con el escrutinio y la auditoría de verificación ciudadana los casos que observamos se desarrollaron de forma transparente y en conformidad con las reglas conclusiones el proceso en general fue bien organizado incluyendo las normas de bioseguridad bemol importante la imprecisión en lo que respeta a la hora de cierre de las mesas de votación se sugiere adaptar el sistema automatizado de votación para los deficientes visuales para que estos puedan votar sin acompañantes así como si perfeccionar el sistema para los discapacitados el proceso automatizado de votación es eficiente transparente íntegro suficiente y confiable se destaca la eficiencia de la organización de soporte en la resolución de problemas de emergencia como la sustitución de máquinas de votación por ejemplo las garantías electorales se respetaron y el proceso electoral fue íntegro transparente y plural el plan de la república funcionó correctamente respetando y protegiendo a los ciudadanos y gratulaciones al pueblo venezolano gracias Bien, es parte de las declaraciones de los invitados internacionales, veedores también y representantes de misiones internacionales que están en nuestro país y que participaron de este proceso de veeduría. Han destacado el proceso organizativo que llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de estas elecciones, asimismo el perfecto funcionamiento del Plan República. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella despedimos el presente contacto informativo. Gracias por ver el video.